Fasani Habrá venido por algún negocio seguro Paco Gamermo Zona trifásica y con reinicio Al rico trifásico Joder ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Habría de haber una bajada de cojones Vas muy cargado Sí Voy con toneladas Voy a tope Hay que 3.000 Toneladas de nicotina No, ahí que lo dejé No, no, ahora estoy con gripe Estoy con la garganta, no sé Dicen que es un virus Lo pilló Moza y Y ahora me ha salido a mí Locos Cabeza cargada Irritación de la garganta Tos Ya con flemas Lo siente pulmón Calleja, ¿cómo están los casos de COVID ahora por ahí? Ahora tenemos virus raros, tío Que os lo explique a Ike Que os lo explique a Ike A ver cómo están los casos Que me deje de ataque con el talón Porque ya no fumo Yo voy a hacer semanas sin fumar Ike Lo dejé, tío Ay, que 3.000 Enhorabuena Carmusa Fumo Torbellino 98 Conducto de la nariz seco Sí Yo he pasado lo mismo Llevo un mes así raro También falta de sabor y olfato Ahora empiezo a recuperar Dipositivo en gripe hace eso Un mes macho Carmusa Eso es COVID, ¿no? ¿Cómo va la noche? Muy bien, Carmusa No, no, mocos tengo, ¿eh? Joder ¿Qué va? ¿Qué va? Eso es vía... Eso es... Fasado Acá en Argentina está repuntando los casos Prozac-uset Arroba Ike 3.000 Te tengo fichado pájaro Esta vez no funcionará tu método para incitarnos a fumar No, a ver, hay que lo que quiere es que dejéis de fumar Todos Como un día le dije que no quería dejar de fumar Pues cada vez que entraba pues me decía ¡Hala, que ha dejado! ¡Un purito! ¡Venga! Ya caerás En mis fauces Ya caí Torbellino 98 Sí, 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 ahora hay un test que te dice si es gripe o COVID-19 positivo en gripe ¡Vamos! ¡Muy intimidados con fuerza! ¡La vida de los esclavos en el siglo XXI! ¡La vida de los esclavos en el siglo XXI! ¡La vida de los esclavos en el siglo XXI! Rundance 3 Yo me hice de esos hace un mes Y doy fe que diferencian la gripe y el COVID Pero te haces por la nariz Es el del bastoncillo Rundense Es de nariz o O ya no tiene nada que ver Torbellino 98 ¿Te gusta más conducir de noche por el tema tráfico? ¿O te es indiferente? Me es indiferente, prefiero ir de día Prefiero ir de día, pero bueno Enrique Guión Bajo Hola, muy buenas Muy buenas, Enrique Torbellino 98 Si si es por la nariz es idéntico Rundance 3 Si, de nariz Idéntico a los de siempre Pero en vez de tener una raya de COVID Tienen tres rayas Gripe A, Gripe B y COVID En el mío salto en todo el rato Lo último y he visto esta semana Test de gente que conozco con la gripe Tiene una raya de COVID Los que van a morir te saludan Dice el chino de tu puta madre Los que van a morir te saludan Los que van a morir te saludan Dice el chino de tu puta madre Rundance 3 Que hartazgo de virus raros tío Yo personalmente estoy hasta los cojo Torbellino 98 A mí me salió la gripe Y ya te digo He perdido más gusto y olfato Que cuando pasé el COVID Y los síntomas como los que tú dices Fiebre mocos y se queda Fiebre mocos y se queda Rundance 3 Yo soy ya negativo Desde hace semanas Pero aún no ando al 100% La cabeza pesada arriba La sigo teniendo Pero ya uno no sabe Si será ansiedad Que mierda Rundance 3 Un camión enfrente Esto en la A40 es noticia ¿Qué es eso si está la carretera de aquí? ¿Han echado sal y han hecho pedruscos o qué? ¿De sal? Pues se conoce que han hecho pedruscos ¿De sal? Doudance 3 Sal Doudance 3 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 Aquí en invierno algunos días la A31 es blanca de la sal que le echan Doudance 3 Aunque este otoño invierno aún no ha habido prácticamente heladas Doudance 3 Doudance 3 Doudance 4 Torbellino 98 Creo que se llega a apreciar algo en la carretera Se ven como reflejos blancos Doudance 4 Doudance 4 Doudance 4 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Torbellino 98 MMMM chuletón ¡Qué hambre! No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Estream Labs Aitor-OFR ha donado 4 bits Gracias, Aitor Lowdance 3 Se viene última vez en la ciudad del vicio por este año Sí, tío Estream Labs Lomo Embarra ha donado 10 bits Gracias, Lomo Embarra, tío Torbellino 98 Se hace raro porque en la cámara no se aprecia el desnivel Pensaba que pasaba algo y ya luego he dicho Joder, qué tonto Es que va en cuesta Si es que entre esta música Entre esta música El año que acabo he hecho la mierda El año de mierda que he pasado El cuerpo que tengo Si es que Se me junta todo, tío Se me junta todo Tío 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 La puta mierda mía Roudance 3 De noche es imposible ver el desnivel como no sea por la velocidad Roudance 3 Me parece que todos hemos pasado un buen final de año marciano con los virus Lomo en barra Grande mía un calleja llevas mucho de ruta Un abrazo crack ánimo que puedes con todo y más jefas Enrique guión bajo A ánimo us calleja que el 2023 sea un excelente año para vos Un abrazo gracias por los directos de siempre Ojalá Ojalá sea mejor De momento vamos a empezar mal Torbellino 98 Con eso vas a acabar con la nariz hecha un desastre Te lo digo por experiencia Cómprate pañuelos en cuanto puedas tío Si no Otro rollo de Rollo grande Roudance 3 A mí me fueron súper bien los spray nasales Roudance 3 Son de agua marina y despejan que da gusto Lomo en barra Verte me relaja mucho desde hace mucho tiempo Incluso cuando yo trabajo te uso de podcast muchas veces Eres un genio y un tío inaguantable Abrazo máquina Inaguantable Gracias Sí Sí Sé que hay veces que me comporto Soy bastante inaguantable Ya os Ya me podéis disculpar Pero Muchas veces Si es que Roudance 3 Viene superado Viene superado Inaguantable 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 también Inaguantable también Lomo en barra No, para nada tío, joder, puto corrector Aitor-ofr Inaguantable cuando pones el reggaetón ese, jajaja, es broma Paco Gamermi Encima, tienes que aguantar a nosotros que somos de Washington Lowdance 3 Washington del Este Lomo en barra Jajajajaja, se te aprecia mucho Calleja Gracias Lomo en barra Realmente hoy, hoy llevo un día de mierda Paco Gamermi Calleja hay un rumor que Aitor y yo somos tus favoritos, yo no digo nada y lo digo todo Tanto pueblo con un plays Recuerdo, tus labios Que esos abos caminan hacia el Pintano Mientras la radio, que a volver tú nunca cambió Aitor-ofr, sabes que se te quiere, aunque tengas un póster de Maluma, yo no digo nada. Estrean-Blax, Paco Gamert ha donado 5 bits. ¡Ah, Paco! Torbellino 98. Lo de los desniveles es una rayada no sé si vas en subida o bajada en ningún momento jajajaja. Estrean-Blax, Aitor-ofr ha donado 1 bits. ¡Atención! 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 ¡Atención!